Charles Baudelaire fue un poeta y crítico francés, iniciador de la poesía moderna y conocido hoy como uno de los mejores de la literatura francesa. Nació el 9 de abril de 1821 en París, donde cursó sus estudios, además de en Lyon, interesándose pronto por la literatura. Pero su familia, con la que no tenía buena relación, intentó que abandonara sus propósitos enviándolo a la India en 1841, aunque regresó a París el año siguiente más dispuesto aún a dedicarse a las letras. Gracias a la herencia de su padre, Baudelaire se independizó y pudo gozar de todo tipo de lujos, aunque sus excesos y su estilo de vida cercano a las drogas, el alcohol y la prostitución lo tacharon de excéntrico e inmoral. Pero no cabe duda que en este periodo de ocio, el poeta fue enormemente creativo y escribió muchos de sus mejores textos, como La cabellera, Perfume exótico o La serpiente que danza. Una vez dilapidada su herencia y con escasos ingresos controlados por su padrastro, para mejorar su maltrecha economía, Baudelaire comenzó a escribir críticas anónimas en periódicos de tirada nacional, conociendo a los novelistas Gauthier y Vanville, aunque sus primeras publicaciones relevantes fueron los cuadernillos de crítica de arte Los Salones, de 1845, en los que analizaba pinturas y dibujos de artistas contemporáneos franceses tales como Manet o Delacroix. Este mismo año, Histérico, intenta suicidarse en un cabaret ante unos amigos, por lo que su padrastro le lleva a vivir con él, aunque el poeta pronto volverá a su rutina solitaria. Su nombre comenzó a tener resonancia en 1848 con las traducciones que realizaba de los textos del estadounidense Edgar Allan Poe, quien le servía de fuente de inspiración y, aunque no se conocieron personalmente, se sentía en gran afinidad. Durante la revolución de este mismo año, pudo verse al escritor en barricadas tratando de agitar al pueblo para que fusilaran a su padrastro, más tarde embajador de Napoleón en Madrid, y en este periodo conocerá al pintor Couvert, quien le hará uno de sus retratos más conocidos. Con una habilidad casi obsesiva por encontrar la palabra perfecta, sin dejar nada al azar y con gran talento musical, Baudelaire fustiga autores moralistas y moralizantes, escribe sonetos y algunos de los poemas más bellos de la literatura francesa. Como él decía, todo libro que no se dirige a la mayoría por número e inteligencia es un libro estúpido. Sin duda, su obra más destacada es una recopilación de poemas que lleva por título Las flores del mal, publicada en 1857, que le sirvió a su autor para ser de nuevo criticado por el diario Le Figaro y para ser acusado de atentar contra la moral pública. El autor estructura el libro en seis capítulos, los cuales son colocados en un cierto orden cronológico. La primera parte es llamada Spleen e Ideal, y en ella Baudelaire pretende evadirse de la realidad mediante el arte y la belleza. Quiere salir del Spleen, aburrimiento, vulgaridad, en el que teme verse inmerso, aunque parece ser que el arte no es la vía de escape que el autor quería para llegar a la belleza absoluta. En Cuadros parisienses es donde el escritor busca la belleza y su ansiada evasión y consecución del éxtasis en la gente que le rodea en París, algo que no consigue porque acaba relacionándolo todo con la pobreza y vulgaridad de los personajes a los que observa. En El vino, Baudelaire se escuda en la bebida y en las drogas para alcanzar el absoluto, aunque sin conseguirlo. La cuarta y quinta parte, Las flores del mal y rebelión, son alusiones del poeta francés al demonio primero y en contra de Dios después, sin encontrar una solución para su encuentro con el ansiado éxtasis. Finaliza la obra con la muerte, la que en un principio cree, puede ser su añorada vía de escape. Utiliza una estética dominada por lo esencial, por concebir un arte depurado de artificios y estímulos ajenos a la propia creación. Para ello, Baudelaire propone la desaparición del yo en el poema, es decir, sustituir la presencia del autor por el puro sentido de la obra. Con ello consigue que a partir de esta época ya no se hablara más del poeta, sino de la poesía en sí misma. Para el escritor, denominado también representante de la poesía urbana y contemporánea, incluso lo más nimio y vulgar, lo sucio, la violencia, el sexo, puede referirse a un conocimiento que la filosofía busca en vano desde hace milenios. Con esta obra, Baudelaire buscaba superar y huir del espíritu romántico y parnasiano, lo que conllevaba despreciar los ideales que habían gobernado el arte hasta entonces. Estos poemas, por sus analogías y su riqueza de estrofas, sin duda orientaron decisivamente la evolución de la lírica mundial hacia el simbolismo. Con una estructura dramática sólidamente construida, cada uno de los poemas escritos a lo largo de casi 15 años adquiere relevancia no en el verso en sí, sino en la totalidad de la obra. Uno de esos poemas, a la sirvienta de gran corazón que te daba celos, estaba dedicado a la asistenta de la familia, Mariette, quien lo crió siendo niño, y en una noche que estaba junto a una horrible judía, aparece una prostituta con la que Baudelaire tuvo una relación al igual que en El canto de otoño. La censura le eliminó seis de los poemas contenidos en la obra, tales como Las joyas, Lesbos o Mujeres condenadas, pese a tener el apoyo de la élite literaria francesa. Lejos de desanimarse, Baudelaire continuó escribiendo y en la redicción de 1861 añadió otras 35 nuevas composiciones. Su siguiente obra, Paraísos artificiales, de 1860, está basada en sus experiencias personales con las drogas, en unos años en los que se le acusa de obscenidad y blasfemia. Su originalidad causaba el mismo asombro que malestar, y su poesía, que describe desde lo más sublime a lo más sórdido, para unos es la síntesis del romanticismo, para otros la precursora del simbolismo, y para muchos, primera expresión del modernismo en poesía, en la que aparecen tintes de la revolución industrial, como la gran ciudad, y define el carácter autónomo de la poesía y el papel importante que tiene la imaginación, reordenadora de la naturaleza. Amargado, incomprendido, arruinado, hundido, Baudelaire se aísla aún más, aunque siempre permanece unido a una mulata prostituta alcoholizada y más tarde también parapléjica. Las enfermedades no tardan en aparecer y se mantendrán hasta su muerte, lo que hace en que su salud acabe minada. Sufre trastornos nerviosos, crisis, asma, sífilis, cólicos y fuma opio para intentar pasar los dolores, padeciendo una existencia de auténtica penuria. En 1864 viaja a Bélgica, donde vivirá durante dos años ganándose la vida dictando conferencias que acaban siendo un nuevo fracaso. De sus obras, algunas de las más relevantes son Pequeños poemas en prosa, Curiosidades estéticas, la tercera edición de Las flores del mal, con prólogo de Théophile Gautier, a quien había sido originalmente dedicado. También destacan sus diarios, recogidos bajo el título de Cohetes, todos ellos publicados tras la muerte de Baudelaire en agosto de 1867 en París, después de una larga agonía que lo había dejado moribundo. El autor fue finalmente enterrado junto a la tumba de su padrastro, a quien siempre odió.